Con la salsera Yajaira Plasencia, quien al parecer ya le echó tierrita a Arturo Caballero, el ex de la rubia Baigorria, porque ahora la Yaja andaría en coqueteos con el papacito de Diego Surek. Y el distanciamiento, hijita. Ay, pero lo que sí nos damos cuenta es que al parecer estaría bien cómoda, al ladito del fortachón, como siempre ella, sacando la lengüita, recibiendo un muah muah de Surek. Mmm, ¿le estará sacando pica a alguien? Al parecer se querrán tanto, tanto, que el mismo Chico Reality reposteó esta historia de la Yaja con el siguiente textito. Te amo, carajo. Bueno, ya nos iremos enterando. Al parecer la Yaji se aburrió de los futbolistas, empresarios, que ahora andaría buscando su modelito ideal. Haz el secreto, pues, Yaja. ¿Qué tal lo que acabamos de ver, señor? Oye, bravo, bravo. Hay varias cosas. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por Yajaira y el chico este, Diego Surek. ¿No? Al parecer serían la parejita, la nuevecita, la estrenadita. ¿Qué información tenemos sobre esto? ¿Cuánto más han estado bien? Los videítos que andan mostrando, los videítos que andan, bueno, que es verdad lo que dice Fiorella, nada de distanciamiento, eso quiere decir que hay una confianza extra, porque confío en que tú estás bien. Y por eso me puedo pegar tanto, darte besos también. ¿Ellos se conocen porque trabajan juntos? ¿Cómo es que están juntos? Él está en un reality ahora, ¿verdad? Se han conocido, se han conocido, se han conocido en el reality. Ah, ok. Y claro, entonces, ¿viste que en el reality siempre están juntos, graban juntos? Oye, pero ahora que me pongo a pensar, escucha bien, hijito. En el reality no le estaban haciendo así con Pancho. ¿También? Ah. La de Yajaira con Pancho. Y con Arturo Caballero, que es el ex de la Baigorria, ¿no? Pero en el reality le estaban haciendo como que ahí, ahí, ¿no? Le ñiñó, 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 ñiñó con Pancho. Y ahora la situación cambió a otro muchacho. Ahora, yo tengo una opinión, yo tengo una opinión. Ella hasta, oficialmente hasta donde sabemos, está soltera, es cierto. Así es, señor. Está bien que coquetee, pues. Está bien que no, uno tiene que ir probando para saber cuál a uno le gusta mejor, cuál es lo que más le funciona y con cuál puede ir desarrollando una amistad. ¿Se desarrollará alguna relación entre Yajaira y Diego Zurek? Eso lo vamos a ver más adelante. Esas cosas no se pueden... Estuvo en el programa ayer, ¿verdad? El día de ayer y por ahí soltó ciertas cosas y cierta información sobre Sebastián y sobre Andrea. Ay, ay, ay. Porque Sebastián y él son socios de un gimnasio, entonces son patasas, se recontra conocen. Y nos contó que lo ve pues súper feliz, ¿no? Sí. Así que Andrea la ve muy seguido en el gimnasio y no va a entrenar. No, ahora sí, en esta, la producción y ahora sí creo que las sospechas son ciertas. Es mi opinión. También conozco a Andrea, yo conozco a todo el mundo, ¿no? Sí, ¿no? También conozco a Andrea. El amigo de todos. El amigo de todos. Y lo que estoy viendo es que ella está coqueteando, no solamente con él, sino también con nosotros, el público, para que nos demos cuenta de lo que está pasando. Es más, en el video le dice, ¿no? Exacto. Vamos a seguir viajando cuando tengas enamorada. Oye, no digas así. Y ella le dice, sí, ¿no? Y ella le dice, ¿y dónde va a viajar? Y él le dice, en el techo. Y la otra, ja, 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 ja. Le gustó el chiste, le gustó el chiste, ja, 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 se rió un montón. Claro. Sí, no, y además... Están buscando despistarnos. No creo, yo creo que Andrea nos lo quiere gritar, Andrea lo quiere decir ya. Mira, se le ve en la mirada que no. Están esperando el momento correcto para decir, hemos vuelto y estamos súper contentos. Porque te digo que todos los fines de semana se van de viaje. Oye, y eso es una esperanza para todos los que han terminado. De repente, en algún futuro se pueden volver a reencontrar. ¿Quién sabe? Bueno, hay muchas parejas que han regresado. Eso pasa, es cierto, eso pasa. ¿Y qué les ha ido bien? Muchas parejas que terminan, tienen algún problema, se reencuentran años después y se solucionan los problemas y la química puede funcionar. Conozco gente que han sido pareja algunos años, se han separado muchísimos años, luego se han vuelto a reencontrarlos y ahora son felices. Sí, sí, sí. Qué cosa más loca, ¿no? Además, tuvieron ellos, pues, cuando no estuvieron juntos, me parece que tuvieron una relación pantanosa, ¿no? Como que no se estaban entendiendo. Entonces, nos alegra a nosotros verlos ahora juntos de nuevo. Y que les vaya súper bien en su viaje de este fin de semana, que se vuelven a ir de viaje. ¿Cómo sabe? Le da like a Mayra Goño y los likes se han convertido ahora en qué cosa, ya no sé. Algo se cocina entre ellos. Amigos, ahí está. Oye, pero escúchame, ¿y por qué sale primerito ahí en los likes? ¿Tú qué sabes más de redes sociales, mi querido Carlos Cacela? Bueno, sale primero porque la persona que ha tomado este pantallazo sigue a ambos. Esa es la razón, ¿no? No es nada especial. Lo que sí nos ayuda a entender, y esta persona que ha tomado el pantallazo nos cuenta, que Jefferson Fafán no es la primera foto, perdón, no es el primer like que le está dando las fotos de Mayra Boñi, quien en estos momentos está pues en Miami, según sabemos, haciendo su carrera en los Miami. En los Miamis. Claro. Entonces le ha dado varios likes. Oye, está barato ir a Miami, me parece, porque todo el mundo está para allá. Está bien barato. Todo el mundo está en Miami. Sí, sí, sí. Oye, qué barato. Está bien barato. Está barato. Vamos. Vamos. De repente hacemos programa desde Miami. Vamos. Ahora, ellos no están en el mismo sitio, pero lo que sí es cierto es que tú mencionas es que en los tiempos modernos, ¿no? ¿Qué significa un like en los tiempos modernos? Un like, digamos, un like, bueno, te gustó la foto, dos likes es que te está gustando más, de tres para arriba es que ya quiere ver Netflix contigo. Quiere que lo identifique. Sí, quiere ver Netflix contigo. Quiere que lo identifique. Sí, sí, sí. Bueno, esa es la modernidad, señoras, señoras, en mi época era, te hacían ojitos. Ahora te dan likesitos. Es que es lo mismo, pues te doy varios ojitos. Bueno, bueno. Vamos ahora a ver este video. Josmé Toledo manda indirecta y andesa. ¿Qué pasa? Porque continúan con este problema. Le manda, ah, es pregunta, Josmé Toledo, le manda indirecta a Yandesa. Muy bien, qué bien lo lees. A ver. Que nos proteja siempre en unidad. Amor, nuestro amor, nuestro amor, la masculinidad. Sé que nuestro amor, amor, no es eterno y siempre será. Amor sin condición, amor sin ser verdadero. No morirá. Somos tal para cual. Yo estaba preguntando qué decía, no dice nada importante. Ok, porque también a veces por ahí, en alguna cosa que se pone así. Porque, hijita, es una canción de mi generación. No morirá nuestro amor. No me puedes venir a decir a mí qué dice la canción. Bueno, pero también es cierto que hay varias canciones que están súper de moda la bichota. Te hubiera sido antes mi canción. Es verdad, es cierto. Y puede ser que solamente haya estado cantando una canción. O algunos pensarán, hay por ahí un mensaje oculto. No lo sabemos. Más adelante lo descubriremos. Muchas gracias.